La relación de Milley con economistas, intelectuales públicos y personajes de centros de estudios ligados a las ideas liberales y libertarias en Chile, como los hermanos Kaiser y Eleonora Urrutia, se afianzó con posterioridad al 18 de octubre de 2019, el ahora presidente el argentino también ha estrechado vínculos con José Antonio Kast. En 2019, post-estallido social, el ahora presidente de Argentina, Javier Milley, dio una conferencia en el Auditorio de Libertad y Desarrollo en un evento organizado por el Centro de Estudios. Libertarios. Entonces, lo importante es que en el mercado hay lugar para todos. Es decir, el problema es el Estado. O sea, cuando ustedes encuentran algo que anda mal es porque se metió el Estado en el medio. O sea, siempre tienen que buscar ahí, no al revés. Y les puedo asegurar que se van a, digamos, a sorprender la cantidad de veces que esto funciona a la perfección. Entonces, acá ya tenemos lo que son las instituciones del capitalismo. Pero siempre vienen los rojos los rojos con los nórdicos. Y dale con los nórdicos. Esto, yo digamos, yo una vez estaba en televisión y estaba discutiendo con una diputada socialista que se llama Victoria Donda. Y entonces, lo interesante es que se me pone a hablar de los nórdicos. Entonces le digo, seguro que te encanta el caso de Suecia, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuál era el problema? Yo creo que como Argentina se caracteriza además por tener políticos extremadamente ladrones. No, más o menos ladrones. O sea, el político ya es una basura en sí mismo. Digo, en Argentina somos los mejores. En eso, en eso no nos gana nadie. Es decir, ahí hemos perfeccionado el arte del robo como nadie. Entonces, claro, entonces ellos, por ejemplo, miran la vieja Suecia. Ellos se olvidan que el estado de bienestar sueco a fines de los 80 quebró cuando tenía esa presión fiscal en torno al 75%. Pero claro, ellos se masturban mirando la presión fiscal del 75%. Y dicen, 75%, 75%, 75%. Milley ha sabido hacer del liberalismo algo sexy y atractivo para los jóvenes. La derecha española no ha sabido aprovechar sus oportunidades y pronostica que, si a la Argentina le va bien con Milley, cambiará el paradigma político en todo Occidente.